Hola, bienvenido a C de Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. ¡Empecemos! La empresa del creador de Amazon, Jeff Bezos, lo volvió a hacer. Consiguió reutilizar por segunda vez su cohete New Shepard. Esta noticia no tendría nada de especial si no fuera porque se trata del mismo cohete New Shepard que realizó otros dos vuelos suborbitales, que fueron el 22 de noviembre de 2015 y el 22 de enero de este año. Blue Origin se ha convertido, por lo tanto, en la primera empresa en reutilizar un cohete dos veces. En esta ocasión, el New Shepard alcanzó 103,37 kilómetros de altura en su vuelo suborbital, superando una vez más la frontera del espacio, situada a 100 kilómetros de altura. En sus otros vuelos no llegó tan alto, así que podemos decir que por poco superaron su propio récord. La cápsula de la tripulación, que iba vacía, aterrizó poco después de que el New Shepard volviese a aterrizar suavemente por tercera vez. Un importante progreso hacia el turismo de vuelos suborbitales de bajo coste, pues el no tener que construir un cohete cada vez que se realiza un vuelo, hace, como es obvio, que el viaje sea muchísimo más barato. Aunque es importante remarcar que esto no es comparable al logro de SpaceX y su Falcon 9, muchísimo mayor, que merecidamente se encuentra al final del vídeo. Por primera vez se consiguió cambiar el color de un fotón utilizando diamantes a temperatura ambiente. Este es un proceso complejo y, por lo tanto, largo de explicar, pero resumidamente lo que consiguieron en este estudio fue cambiar la frecuencia de los fotones, dado que esta propiedad es la responsable del color que tienen estas partículas. Para hacerlo usaron un fenómeno llamado memoria cuántica de diamantes, donde lo que se hace es básicamente convertir los fotones en una vibración particular de los átomos de carbono que tienen los diamantes. Luego esta energía vuelve a ser emitida en forma de otro fotón, pero con una frecuencia distinta, es decir, un color distinto. Tú pensarás que esto es muy bonito, pero le estarás buscando un uso. Y la verdad es que lo tiene y es muy interesante, pues es una tecnología indispensable para poder conectar los futuros componentes de los ordenadores cuánticos. Y lo hemos conseguido hacer funcionar a temperatura ambiente, lo que es fantástico, pues esta increíble tecnología está cada vez más cerca. Se publicó un estudio en el que se demuestra que el dolor crónico puede ser aliviado con estimulación eléctrica del cerebro sin tener que usar medicamentos. El abuso de medicamentos utilizados para tratar el dolor crónico ha alcanzado proporciones epidémicas en muchos países. Esto, de hecho, ha provocado que la Casa Blanca anuncie nuevos esfuerzos para combatir su adicción y prevenir las miles de muertes relacionadas con la sobredosis. Esto es lo que motivó a los investigadores de este estudio, que han estado trabajando en una solución alternativa, la estimulación eléctrica de una estructura cerebral, consiguiendo así bloquear las señales responsables del dolor, haciendo que no sea necesario tomar medicamentos. Lo han probado en personas y ha funcionado exitosamente. El proceso, además, también provoca la liberación de dopamina, lo que reduce el estrés emocional asociado con el dolor a largo plazo. Por lo que, si bien todavía están en pruebas de laboratorio, este nuevo método da esperanza de que en un futuro seamos capaces de aliviar el dolor crónico sin los perjudiciales efectos secundarios de los medicamentos. Se encontró un fósil que dejó atónitos a los paleontólogos, pues se ve que el animal murió mientras paseaba a sus crías a modo de cometa. La criatura, llamada Aquilonifer spinossus, era un artrópodo que vivió hace unos 430 millones de años, mucho antes de que aparecieran los dinosaurios. Crecía hasta alcanzar un poco más de un centímetro y este es el primer fósil que se encuentra de esta especie. Pero pongámonos en situación, los crustáceos modernos emplean una serie de estrategias para proteger a sus huevos y embriones de los depredadores, como por ejemplo, uniéndolos a las extremidades, bajo el caparazón o albergándolos dentro de una bolsita especial. Pero este ejemplo es único, pues este animal transportaba a sus crías en cápsulas, unidas por hilos al cuerpo del progenitor, como diminutas cometas arremolinadas. Al vivir en el medio acuático, estas cápsulas flotaban movidas por las corrientes, de un modo que recuerda al de las cometas sujetadas por una persona mientras flotan en el cielo, sostenidas por el viento. La vida y su variedad de formas no nos deja de sorprender. Se anunció un importante avance en materia de trasplantes. Se consiguió que un mono viviese durante más de dos años con un corazón de cerdo. Actualmente, los trasplantes entre especies, llamados xenotrasplantes, generan una reacción inmune muy poderosa, la cual lleva al rechazo del órgano por parte del receptor, ya que el organismo interpreta como invasoras las células del órgano trasplantado, pues son muy distintas y las ataca. Pero este nuevo estudio aumenta las esperanzas de que en un futuro el trasplante de órganos de animales a personas sea posible. Una medida que podría ayudar a paliar la escasez de donantes humanos. En la investigación, el corazón de cerdo no reemplazó al del mono, sino que el órgano trasplantado latía como un corazón normal, mientras que el del mono continuaba ejerciendo la función de bombeo de sangre. Esto fue posible gracias al uso de ingeniería genética y medicamentos. Si te preguntas por qué mantuvieron los dos corazones, es porque lo que se quería investigar era el rechazo. El promedio de supervivencia de los monos fue de 298 días y el máximo registrado fueron 945 días. Es decir, poco más de dos años y medio. Se publicó un estudio que resalta que el noveno planeta del sistema solar, cuya existencia aún no ha sido demostrada, podría ser, en realidad, un exoplaneta. Se entiende por exoplaneta a cualquier planeta que fue creado a partir del material que formó un sistema planetario distinto al nuestro. La hipótesis plantea lo siguiente. El planeta 9 podría haber sido miembro de un sistema planetario diferente al nuestro, donde tendría una órbita muy lejana a la estrella. Este sistema planetario, es decir, esta estrella juntamente con los otros planetas, entre los cuales estaría el planeta 9, habría pasado muy cerca de nuestro sistema solar, cuando éste aún era joven. Dada la órbita tan lejana que tenía el planeta 9 en su sistema madre, habría sido fácilmente capturado por el nuestro. Pero las probabilidades de que esto sea cierto son del 2%. Te sorprenderá, pues, que se haya creado tanto revuelo por una cosa tan improbable acerca de un cuerpo cuya existencia no hemos podido ni comprobar. Pero tiene su explicación, pues si tuviésemos un exoplaneta orbitando el Sol, tendríamos una oportunidad única de poder explorar y conocer las características de un mundo creado lejos del sistema solar. Saber por primera vez la composición química de otro sistema planetario, algo que haría que este objeto se convirtiese en una prioridad para futuras misiones de exploración espacial. Veremos cómo evoluciona todo una vez se confirme la existencia de este planeta. Si es que se confirma. Se logró el primer viaje de un convoy de camiones sin conductor a través de Europa. Decenas de camiones con piloto automático llegaron la semana pasada al puerto de Rotterdam, en los Países Bajos, tras haber recorrido media Europa, habiendo pasado por ciudades de Dinamarca, Alemania, Suecia y Bélgica. Todos los camiones tenían una persona por si ocurrían emergencias, pero no fue necesario por lo que el experimento fue un gran éxito. Esto forma parte de un experimento de una empresa que quiere automatizar los transportes de mercancías por carretera en todo el mundo, con las ventajas que trae consigo esta tecnología. Permite, entre otras cosas, ahorrar combustible y tiempo, pues los camiones no necesitan descansar y además al estar completamente automatizados, pueden conducir muy juntos los unos de los otros sin que haya riesgo de accidente, aprovechando así el rebufo, lo que permite una conducción muy eficiente, una prueba piloto que demuestra que esta tecnología es más que viable. SpaceX volvió a intentar aterrizar su Falcon 9 en el mar y esta vez lo logró. Por primera vez en la historia conseguimos aterrizar un cohete sobre un barco en medio del océano. Un cohete inmenso, de hecho. Este lanzamiento que se llevó a cabo el viernes no fue un lanzamiento cualquiera. Siéntete privilegiado de estar viviendo esto, porque supuso el inicio de una verdadera nueva era de la exploración espacial. Porque si bien SpaceX ya había conseguido el año pasado aterrizar el Falcon sobre tierra firme, faltaba el segundo paso, dado que para poder ir al espacio profundo de forma barata, es necesario que aprendamos a aterrizar cohetes en el mar. Y SpaceX, tras cuatro intentos, dio con la forma de hacerlo. Ahora este cohete será capaz de volver a hacer otro vuelo, reduciendo el coste total en más de un 99% de lo que costaría si no se reutilizase el cohete. Porque esta obra de arte de la ingeniería, tan solo necesitará que lo vuelvan a llenar de combustible para volver a volar. Un combustible que cuesta nada comparado con el cohete en sí. Y todo esto lo está haciendo Elon Musk con su compañía SpaceX, para hacer de los viajes espaciales algo que ya no será exclusivo de los astronautas, con el objetivo final de poner un millón de personas en Marte antes de morir. Según el mismo Musk, los precios que tendrá los billetes a Marte serán mucho más baratos de lo que la gente espera. Y este hombre ha demostrado que cuando se propone algo, lo consigue. De hecho, hace unas semanas ya dijo que estaba muy convencido de que en este intento lograrían aterrizar el Falcon 9. Y dice lo mismo con llevar humanos a Marte antes de 2030. Por cierto, el directo del aterrizaje lo retransmití en directo por el canal secundario, y está resubido en el mismo canal. Tienes el link en la descripción y en los comentarios por si quieres verlo. Y hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado. Si te ha gustado, deja un me gusta, suscríbete si es la primera vez que vienes a CD Ciencia, y no olvides compartir el vídeo. Por mi parte, nada más, recuerda que tienes en la descripción los links hacia todas las noticias por si quieres saber un poquito más. Y nada más, nos vemos la semana que viene con más noticias. Adiós.